La isla me gozó, que no se siente padriona Vuelta linda, patria mía, la tierra de mis amores No te encanta el probador, junto con los mis señores No te encanta el probador, junto con los mis señores Es mi barrio para enviar, no vas a dar a la derecha Con un sol que debía de estar, y con los seres vivos Es un gran festival, mi natura es la membrota Para adorar esa membrota, como a ti te quiero mover Vuelta linda, patria mía, la tierra de mis amores No te encanta el probador, junto con los mis señores No te encanta el probador, junto con los mis señores ¡Selizaje! ¡Selizaje! ¡Gracias! 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 La rocita es bandera, por esta linda bandera, el mundo se siente patriota. Hueso lindo, papia mía, la tierra de mis amores, donde manda el probador, junto con vos, mis señores. Hueso lindo, papia mía, la tierra de mis amores, donde manda el probador, junto con vos, mis señores. Hueso lindo, papia mía, la tierra de mis amores, donde manda el probador, junto con vos, mis señores.